¿Sos usuario regular de El Sarmiento? Sí, viajo todos los días. ¿Qué opinás del servicio del MI? Y a veces, bueno, digamos. ¿Lo tomás en los horarios nocturnos? Sí. ¿Y hasta qué hora funciona usualmente? No sé, yo salgo a las 10 de trabajar y tomo en ramos. ¿Llegas a tomarlo? Sí, llego. Perfecto. ¿Y en cuanto a los domingos, alguna vez intentaste tomar El Sarmiento los domingos? Sí, porque trabajo a veces los domingos. ¿Lo tomás todos los domingos? No, porque ahora no están funcionando los domingos. ¿Y qué opinás de que no funcionan esos días? No estoy trabajando los domingos. No, pero es difícil porque mis compañeros viajan. ¿Y si El Sarmiento no funciona, tenés otra alternativa que puedas tomarte o algún colectivo que te deje igualmente en tu casa o en el trabajo? ¿Sabés qué? No sé porque el domingo me quedo en mi casa. Aprovecho que no trabajo. ¿Y en el área de la zona? Sí. ¿Si tenés colectivos? Sí. Lo que pasa es que, bueno, también es más plata. ¿Cuál es el tiempo? Más tiempo. Sí, en vez de tardar, ponerle una hora, tardo dos. Tardo el doble. ¿Qué opinas en cuanto a que no haya servicios y te tengas que tomar algo alternativo? Y si es para bien, bueno, lo dejamos así. Si no, pero se complica porque mucha gente trabaja los domingos. Yo trabajo en un hogar de ancianos, así que imagínate el hospital y tengo compañeros que viven más lejos, en Álvarez, y tienen que viajar y se les complica. Sin más, si trabajas todo el día. ¿Sos usuario habitual del sermén? Sí, de vuelta. De ida no, porque generalmente no lo puedo tomar. ¿Por qué? Porque viene mucha gente. Claro. Por su vida. ¿Y de noche eso regularmente lo tomás? No. ¿Qué opinás de que no funcionen los días domingos y por la noche? Me parece mal, pero bueno, es lo que hay. No queda otra. ¿Por qué no queda otra? Porque ya hace años que viajo en el Sarmiento, la verdad, tendrían que soterrar todo. Están las máquinas, pero no sé si lo voy a ver antes que me jubile. ¿Conoces alguna otra alternativa al Sarmiento? Sí, voy hasta Ramos y tomo el 182. El 182. ¿Y el servicio es el mismo? ¿Tarda más? No, tardo lo mismo. ¿Es usuario habitual de la línea Sarmiento? Sí. ¿Lo tomás por la noche? Sí, usualmente. ¿A qué hora lo llegas a tomar? Hasta las 10 de la noche he viajado. ¿Y los días domingos, por ejemplo? Los días domingos no viajo. Ah, ok. ¿Y qué opinás del servicio del mismo? Actualmente, la verdad, mejoró muchísimo. Le falta, pero mejoró muchísimo a lo que estaba. ¿Conoces alguna otra alternativa cuando el servicio no está en funcionamiento? ¿Colectivo? Generalmente me manejo en el tren. No he tenido mayores inconvenientes. Pero, no, las veces que he tenido que viajar en colectivo, la verdad, que se me complicó bastante. ¿Por qué motivo? Difícil hallar el colectivo con un viaje que me deje bastante cerca. Generalmente me dejan muy alejado. Gracias.